Bueno, vamos a seguir. Rock and Roll. Rock and Roll. No quiero ya más tu amor, quizás tuvieras razón, los cuerpos y un corazón. Hola amiga, ¿qué tal te va? De nuevo aquí, tú contra mí. Aunque no lo creas, estoy mejor y no te guardo ningún rencor. Recuerda que dijiste que no, no quiero ya más tu amor, quizás tuvieras razón, dos cuerpos y un corazón. No quiero ya más tu amor, quizás tuvieras razón, dos cuerpos y un corazón. Mi teclado, mire. No me mientas, puede que te arrepientas Elige bien, o yo el tren Me alegra nunca de tu nueva vida Si te pone a pie, lárgate con él Recuerda que dijiste que no No quiero ya más tu amor Quizás tuvieras razón Dos cuerpos y un corazón No quiero ya más tu amor No quiero ya más tu amor No quiero ya más tu amor